¿Qué tal amigos? Hoy estamos haciendo un video sumamente rápido porque quería mostrarles esta nueva opción de Instagram llamada Dual que nos permite utilizar ambas cámaras en simultáneo, les voy a mostrar cómo funciona. Se trata de una nueva opción que podemos encontrar dentro de todas las herramientas para crear Stories, nuevamente se llama Dual y lo que nos permite es tener pues ambas cámaras en simultáneo para grabar contenido. Podemos grabar con la cámara trasera, que es la que estoy usando para apuntar ahora, y la cámara frontal que está ahora en un pequeño círculo que podemos modificar con estas opciones. Podemos hacer un rectángulo, un cuadrado o también una especie de rectángulo echado, apaisado en landscape y también podemos cambiar la prioridad de cámaras con un simple doble tap. Con un doble tap cambiamos a la cámara frontal como principal que pueden ver ahorita o podemos cambiarla a la cámara trasera y luego grabar el video. Vamos a cambiarlo entonces a un círculo por ejemplo, grabamos la historia en sí y como pueden ver funciona bastante bien. También puedo grabar el Story con ambas cámaras en simultáneo. Lo interesante de este proceso es que una vez que esté grabado el Story, yo puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar la orientación del segundo círculo. Lo que ya no puedo hacer es cambiar a la cámara principal que esté con la parte trasera, etc. Pero sí puedo mantener esto de cambiar el tamaño, puedo incluso meterle filtros, puedo meterle texto, puedo hacer todo lo que siempre hago con Stories normalmente y luego publicarlo. Esto se llama entonces Dual, que se encuentra en la parte inferior cuando estamos creando Stories. Me parece que está disponible ahora a partir del iPhone XS, XR, XS Max, en el iPhone 11 por supuesto también. Y lo he visto solamente en iOS, no he visto ningún tipo de notificación ni noticia por parte de Instagram, que probablemente llegue el día de mañana, pero quería mostrarles cómo funcionaba Dual. Así que si tienen un iPhone XS, un iPhone 11, déjenme en los comentarios saber si también ya tienen esta opción activada. Les muestro cómo se ve un video grabado con Dual de Instagram. Como pueden ver, adelante está mi mano mostrando la laptop y acá está la cámara frontal. Funciona bastante bien, la verdad es bastante sencillo y práctico para grabar ambas clases.